La investigación educativa y en el ejercicio de la docencia de la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con un diplomado en planeación y otro en gobierno local, seguridad y justicia en la Escuela de Estudios Superiores de la Policía de Colombia Es coordinadora general de RIDIQI Intervención Social integrante del grupo de expertos en primera infancia de la Organización de Estados Americanos para la Educación de la Ciencia y la Cultura Es miembro del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINA y participó en el diseño de instrumentación y operación de programas de estudios de los ámbitos de indicadores de infancia, formación de profesores promoción social, formación de capacitadores, organización y participación social desarrollo comunitario, fortalecimiento municipal, programas sociales desarrollo rural, equidad y género, microfinanciamiento, desarrollo sustentible población infantil migrante y derechos de la infancia actualmente, bueno pues tiene una amplia, está en la red de consultoras de SIPAC y tiene una amplia participación en organizaciones de la sociedad civil en estudios legislativos y académicos siempre en promoción y defensa de los derechos humanos destacando de manera importante los derechos de niñas, niños y adolescentes a continuación le voy a hacer el uso de la palabra hasta por 10 minutos a Nacieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Bienvenida Gracias diputada Paola y pues iniciando muy buenas tardes a todos, todas y todes agradeciendo a los diputados y las diputadas el haberme convocado a estas audiencias saludo especialmente a Ernesto Palacios, a Leida, a Wendy, a Marta Tagre quien aparte de ser diputados son compañeros de trabajo de hace mucho tiempo Quisiera iniciar primero con una reflexión que han hecho básicamente todos los que me han testido en la palabra, incluyendo en la inauguración tiene que ver con la relevancia de esta discusión exactamente en el contexto que estamos hoy viviendo alrededor de la pandemia del COVID Las directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia COVID-19 generadas por la Organización de las Naciones Unidas Llama la atención para que se adopten medidas específicas para reducir la repercusión de la crisis sobre las mujeres, vinculándolas especialmente en las cargas desiguales en el cuidado, la crianza y las labores domésticas Cuestión que ya ha sido referida con anterioridad Incluso la Comisión Interamericana en la resolución 1 diagonal 20 del mes de abril que también se genera alrededor de los tiempos que estamos viviendo Se refiere a esta desproporción en las cargas como una crisis de cuidados tanto fuera como dentro de los hogares y ya anteriormente la Alicia García lo hizo mención a ello Hoy estamos ante una crisis de cuidados también pensando que quienes cuidan a personas sospechosas o personas que tienen COVID son en su mayoría personas de salud que es femenino situación que conlleva e impacta y tiene un impacto diferenciado sobre la salud de las mujeres y que las pone en mayor riesgo Estamos hablando ya de que el contexto nos hable de una crisis de cuidados que naturalmente está derivada no nada más de lo que es la pandemia sino lo que la pandemia emerge Es decir, visibiliza no a los grupos visibiliza las condiciones en las que estamos y entonces visibiliza las desigualdades en derechos y creo que de ahí la pertinencia de estar aquí en esta audiencia y además en el análisis que nos están convocando Yo enfocaré mi participación en tres elementos El primero es sobre la iniciativa que nos hicieron llegar y la que se está discutiendo La segunda es algunos elementos sobre qué está pasando en la Ciudad de México que de hecho como ustedes saben pues tenemos un diseño constitucional y normativo que aún no hemos concretado pero que pues bueno contiene elementos de avanzada y pues creo que de ahí podemos derivar de algunas lecciones de qué está pasando Y lo último, algunos elementos sobre cómo qué es lo que tendría que derivar de esta reforma constitucional Las observaciones que haré pues están básicamente basadas en un enfoque de derechos humanos guiado en un marco normativo convencional y las respectivas observaciones generales de básicamente el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Convención de los Derechos del Niño de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer y de la Convención sobre los Derechos con Personas con Discapacidad y empezaré con lo primero Con relación a la iniciativa para adicionar un párrafo en el artículo cuarto constitucional observamos cuatro cuestiones principalmente Es pertinente adicionar en el párrafo propuesto que la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados deberá de establecer los medios de garantía para la satisfacción del derecho al cuidado de modo que se fique como estándar ese contenido mínimo y no simplemente sea de facto una ley orgánica que establezca el espacio de toma de decisiones para los cuidados en el país y la coordinación interinstitucional sino el mecanismo de efectividad y ejercicio del derecho al cuidado en todas sus modalidades Lo anterior es importante dado que al ser ley general representa el estándar de armonización en función de la cual se elaborarán las leyes locales y así se favorece para la ciudadanía el ejercicio del derecho Lo siguiente es que se sugiere sustituir el concepto de persona adulta mayor por la propuesta de redacción del artículo cuarto tal como lo establece la Convención Interamericana sobre el protocolo de los derechos de las personas mayores Si bien este protocolo no ha sido ratificado por nuestro país y aquí aprovecho para hacer un llamado y convocar a que llamemos otra vez al Senado a que ratifiquemos esta Convención Interamericana Creo que es importante reconocer que lo que nos aporta ellos en términos de la visión de las personas mayores es importante y por lo tanto pues adecuar el texto a ese término persona mayor y no adulta mayor sería muy conveniente Y finalmente se propone adicionar una fracción al artículo 73 constitucional relativo a las facultades del Congreso de la Unión para establecer que tendrá la facultad de emitir la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados y establecer la concurrencia entre la Federación las entidades federativas y los municipios de forma que esta redacción dote certeza jurídica respecto a la naturaleza de la legislación que se debe publicar Ley General y la importancia de la coordinación de los diversos órganos de gobierno Básicamente en esos tres elementos estarían los comentarios a la iniciativa que nos hacen llegar y permítanme pasar al segundo momento de mi intervención y tiene que ver con compartirles un poco la experiencia de la Ciudad de México Como ustedes saben la Constitución Política de la Ciudad de México es el primer texto constitucional que incluye el derecho al cuidado y establece que habrá un sistema de cuidados y en este sentido es un primer referente nacional El artículo 9 de la Constitución Local establece el derecho al cuidado como uno de los derechos contemplados para una ciudad solidaria A su vez distribuye contenidos del derecho al cuidado en otros artículos De una lectura armónica de la Constitución puede decirse que el siguiente es su contenido constitucional local Derecho de las familias a ser apoyadas en las tareas de cuidados Se garantiza con servicios públicos que deben ser accesibles pertinentes, suficientes y de calidad Esos derechos y obligaciones deben de estar plasmados en políticas públicas específicas Existe prioridad de recibir cuidados por edad dependencia por enfermedad discapacidad y ciclutal Un segundo criterio de prioridad pero para recibir apoyo son las personas cuidadoras sin remuneración Se establece la obligación de protección laboral a personas cuidadoras remuneradas reconociendo la precariedad de las condiciones laborales que tienden a tener Se reconoce el valor social y para el desarrollo de las labores de cuidado Las políticas de cuidado deben ser parte de la política social y las personas mayores tienen derecho a cuidados paliativos dentro del universo de cuidados De lo anterior quisiera enfatizar en tres cuestiones Primero La Constitución de la Ciudad de México establece acertadamente el sistema de cuidados como parte de la política social que atraviesa a toda la población reconociendo ámbitos de especial y necesaria provisión de cuidados Sin embargo a nivel de la administración pública la ley orgánica del poder ejecutivo y la administración pública deposita el impulso del sistema en la Secretaría de la Mujer y no en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social Es cierto y lo han dicho quienes me han antecedido en la palabra que básicamente tenemos una hay una carga en las mujeres con relación a la visión a las cuestiones de cuidado y que por lo tanto se requiere forzosamente si no lo estaríamos hablando de ello de una perspectiva de género cuando estamos hablando de cuidados Están altamente feminizados Sin embargo depositándose en el sector institucional de mujeres puede enviar el mensaje inadecuado de que deben continuar feminizados por lo que se considera que el mensaje debe depositarse en que los cuidados son propios de la condición humana que la necesidad de recibirlos es característica de ciertos momentos vitales y condiciones y que las instituciones garantes de los derechos económicos sociales y culturales en especial de seguridad social trabajo y salud deben de diseñar esquemas para la provisión con una necesaria perspectiva de género ¿qué quiere decir esto? Tenemos que continuar con la perspectiva porque tenemos que reconocer todos los datos que nos han compartido y que sabemos y que acompañamos con relación a la feminización del cuidado pero con una lógica de mensaje que lo que tenemos que acabar es con la feminización del cuidado tenemos que ampliar la visión de cuidado a que es responsabilidad de todas todos y todes ¿no? y en esa lógica creo que sería conveniente tomar en cuenta esta lección que nos deja en la ciudad y que tendríamos que ver cuando se esté ya conformando la legislación para el sistema lo segundo es que la legislación debe conciliar los derechos de quien recibe cuidados y también de quien provee los cuidados en su doble ventiente remunerados y no remunerados y ya Marta García hacía referencia exactamente a no descuidar la parte de los cuidadores y finalmente desde una perspectiva interseccional la legislación no solo debe incluir los cuidados como un servicio directo sino la garantía de apoyo para los cuidados como una provisión indirecta por ejemplo los apoyos para la familia que pueden ir desde la capacitación y formación hasta las transferencias económicas y por otro lado apoyo desde la perspectiva de los derechos de personas con discapacidad apoyo para la toma de decisiones para la vida independiente y Margarita García también ya lo señalaba en su intervención aún en la ciudad no ha sido publicada la ley de sistemas de cuidados y muchos de los debates se han centrado en los cuidados de personas con discapacidad de alta dependencia sin embargo el proceso federal debe de aprender de este proceso local y extender los cuidados a todos los ámbitos de la condición humana que tienen prioridad y transversalizar ese enfoque en los ámbitos de gobierno y trascender miradas asistencialistas para favorecer un enfoque de derechos humanos y finalmente lo tercero que quería abordar tiene que ver con qué seguiría digamos después de esta reforma constitucional y básicamente apuntaré lo primero consultar a titulares colectivos de derechos a la consulta y participación personas con discapacidad personas indígenas personas afrodescendientes y garantizar la participación también de niñas niños y adolescentes que son básicamente sujetos de cuidados pero lo sabemos también son cuidadores tenemos una alta incidencia y esto va a provocar y ya lo han mencionado ahorita anteriormente parte de lo que va a provocar la crisis que vamos a vivir después de la emergencia sanitaria es exactamente un gran riesgo al incremento de los cuidados por lo menos aquí en adolescentes y muchas niñas en nuestro país y en el mundo entonces la consulta es necesaria no nada más con mujeres la consulta es necesaria con diferentes colectivos que están involucrados en esta visión transversal del cuidado lo segundo es publicar una ley general del sistema nacional de cuidados con un contenido mínimo de siete elementos no voy a desarrollarlos voy a nada más de dar los bloques y ahí tenemos un documento preparado para entregárselos a las diputadas y los diputados uno es el reconocimiento de las personas que reciben cuidados preferentemente y su intersección dos cualidades del derecho al cuidado como básicamente accesibilidad aceptabilidad disponibilidad y calidad tres criterio para el cuidado y el apoyo etapas de vida grados de dependencia grados de autonomía cuatro provisión de los servicios de cuidado familiar público mixto de manera directa de manera indirecta quinto visión interseccional básicamente establecer que tiene que haber una coordinación interinstitucional que involucra ámbito laboral ámbitos de la salud institucionalidad dispuesta para los derechos de las mujeres de las personas con discapacidad la protección de niñas y adolescentes y movilidad básicamente competencia local para el sistema de apoyos sexto enfoques y principios género justicia social enfoque integrado de salud interseccional interés superior de niñas niños y adolescentes interdependencia de los derechos humanos no discriminación y participación y finalmente características de los cuidados básicamente integrales paulativos alternativos y temporalidad corto mediano plazo largo plazo permanente incluir en la iniciativa las modificaciones a proporciones de al menos 15 leyes básicamente estamos hablando de la ley federal del trabajo de la ley del seguro social de la ley general de niñas niños y adolescentes de la ley de los derechos de las personas mayores ley de asistencia social ley general de salud ley general de desarrollo social ley general de prestación de servicios para la atención y cuidados del desarrollo integral infantil ley general para la inclusión de personas con discapacidad para la igualdad entre hombres y mujeres la ley de planeación la ley federal de trabajadores la del instituto de seguridad social la del instituto de seguridad social para los trabajadores del servicio del estado y la ley del sistema nacional de información y estadística básicamente al menos como verán bastante trabajo y finalmente tres cosas instalar el sistema nacional de cuidados básicamente es como queda claro en toda esta transformación en toda esta armonización en la generación de la propia ley del sistema la creación de la instalación del sistema nacional dos dar seguimiento a la armonización en las entidades federativas y tres pues elaborar la ruta política pública que tiene que ver con todo el ciclo y la planeación básicamente esas serían las aportaciones que desde la comisión hacemos naturalmente y lo debí haber dicho al principio lo dije en términos de la pertenencia del contexto pero también lo digo ahora al final entrar en esta materia es entrar en el nodo principal de acabar con muchísimas desigualdades muchísimas cargas que básicamente acrecentan la brecha y la desigualdad trabajar hoy en este tema además también nos apunta a cómo vamos a tener que trabajar en la crisis que se nos viene y lo han mencionado precariedad en el empleo movilidad y cuestiones que van a modificar la vida cotidiana y por lo tanto van a modificar y van a acrecentar las condiciones de precarización laboral y de precarización también para el desarrollo de acciones de cuidado hacia los cuidados a los que cuidamos y hacia los que nos cuidan y creo que es sumamente pertinente tanto la modificación la iniciativa y todo lo que está como nosotros lo estamos viendo contempla en términos de trabajo y pues bueno como organismo público de defensa de derechos pues estaremos acompañándolo hoy y siempre y promoveremos igual desde la federación de organismos públicos a nivel nacional que acompañemos tanto la iniciativa para la modificación como lo que se genera a través de esta en términos de la ley nacional y en términos de las armonizaciones que de ella deriva pues muchísimas gracias muchas gracias presidenta muy importante todo lo que nos acaba de mencionar cuestiones que se tienen que hacer antes de esta reforma y después de esta reforma constitucional que tenemos aquí discutiendo en estas audiencias públicas muchísimas gracias presidenta y pues bueno todo por supuesto que aquí en las notas de estas audiencias públicas ahora voy a presentar y nos hace el favor de acompañarnos Hanna Basileva y Hanna Basileva pues tiene una semblanza muy importante y que les voy a mencionar en este en este momento ella es licenciada en economía social y maestra en estudios internacionales de desarrollo social con especialización en políticas públicas y justicia de género es integrante de la red de cuidados en México en la que se dedica a impulsar el intercambio estratégico con redes de activistas organizaciones y académicas a nivel nacional e internacional por medio de este trabajo el trabajo busca identificar aprendizajes estratégicos y soluciones concretas para la erradicación de las desigualdades que se desprenden de la injusta organización social del cuidado ha trabajado con varias organizaciones sociales como coordinadora de proyectos relacionados con la economía del cuidado el empoderamiento económico de las mujeres en el ámbito rural y el combate de la violencia contra las mujeres y niñas actualmente Hanna colabora con Hogar Justo Hogar hace en la construcción de un movimiento de personas empleadoras justas que reivindican los derechos humanos de las y los trabajadores del hogar además coordina el ensamble COVID-19 una iniciativa de articulación entre fundaciones empresas y organizaciones de sociedad civil que delibera estrategias y soluciones colectivas a los problemas más apremiantes de la actualidad y bueno le damos las gracias a Hanna Basileva por estar aquí escuchamos su ponencia es un tiempo de 10 minutos un minuto antes le haremos aquí una indicación de que ya va a terminar su tiempo adelante compañera Hanna muchas gracias por la invitación diputada Paola muchísimas gracias a todas diputadas y diputados por convocar a este espacio de deliberación clave y un gracias muy especial al diputado Ernesto Palacios Castro por invitar a la red de cuidados a este espacio me gustaría mientras que hable apagar mi video y compartir mi presentación porque tengo una conexión un poco inestable entonces si me pueden habilitar por favor la opción y ya está de compartir la presentación bueno lo que yo les voy a presentar es el resultado de las deliberaciones de la red de cuidados que es una red multiactor de investigadoras de activistas de personas cuidadoras y representantes de organizaciones de la sociedad civil nos estamos uniendo para discutir y construir de una manera colectiva conocimiento y acción para promover el derecho al cuidado en México y justo en este marco hemos ido desarrollando a lo largo de años algunas nociones indispensables para la construcción de políticas públicas en aras del ejercicio efectivo del derecho al cuidado digno y al tiempo propio de las personas entonces me gustaría a lo largo de la presentación contestar a dos inquietudes dos preguntas orientadores digamos la primera es que implica la conceptualización del derecho al cuidado digno y derecho al tiempo propio como un problema público y la construcción del bienestar como una política del estado para esto es muy importante reflexionar sobre qué tipo de supuestos hasta ahora nos han llevado a una organización injusta del cuidado lo primero que hay que constatar como han dicho muchísimas ponentes anteriormente y muchos saludos a todas todas las personas requerimos cuidados en todas las etapas de nuestras vidas no es que haya personas quienes puedan vivir de manera autónoma en este mundo todas las personas siempre requerimos cuidados y algunas personas en ciertas etapas de nuestra vida o por condiciones de salud requerimos de cuidados intensos y extensos por el otro lado también es clave constatar que el trabajo el cuidado es un trabajo que requiere tiempo energía especialización y afecto no es algo que surge mágicamente desde el amor y no requiere esfuerzo es un trabajo esto han dicho varias personas anteriormente y realmente es clave construir cualquier acción pública desde este entendimiento y es un trabajo que pueden hacer todas las personas y que es responsabilidad de todas las personas hacerla la mayoría de las etapas de nuestras vidas lo podemos realizar hay que constatar esto el tercer aspecto es un supuesto que los cuidados de alguna manera se arreglan al interior de los hogares y que esto sucede automáticamente y no es así el trabajo de cuidado se realiza actualmente al interior de los hogares y es un pilar la manera en cual se organiza hoy en día de las desigualdades sociales y de género en México cuidan 90 millones de personas en el ámbito de los hogares y también en condiciones frecuentemente muy precarias en las comunidades no reciben remuneración ni acceso a los derechos sociales básicos por realizar este trabajo y como ya hemos escuchado del total de las horas que se dedican en el país a estas labores tres cuartos de trabajo son realizadas por mujeres niñas y adolescentes y esto quita espacio vital espacio vital y tiempo para poder desenvolver propios planes de vida entonces las mujeres y niñas estamos realizando este trabajo a costa de nuestro propio bienestar de nuestra salud y las muchas dimensiones que han mencionado las personas quienes compartieron sus ponencias anteriormente construir responsabilidad en la sociedad hacia la realización del trabajo de cuidados es decir la corresponsabilidad no es solo una cuestión de redistribuir el trabajo de cuidados entre las mujeres y los hombres construir corresponsabilidad implica una corresponsabilización desde el estado parte importante de ello es la construcción de un sistema nacional de cuidado el mercado las comunidades y también al interior de los hogares tanto entre los géneros como entre las generaciones yo creo que es muy importante destacar que construir la corresponsabilidad implica una agenda transformadora mucho más allá de las políticas públicas la experiencia de cuidar no es una actividad puntual es un proceso que genera vínculos e interdependencias entonces hacerle los cuidados un pilar y un valor compartido en la sociedad un valor público implica preguntarnos y mirar hacia un horizonte alternativo implica preguntarnos qué sucedería si la corresponsabilidad no sólo pensada sino sentida y vivida fuera fundamental en todos los procesos de gestión de todas las instituciones que organizan nuestras vidas y en este sentido pues miremos las familias empecemos por una de las instituciones más importantes que organiza nuestras vidas la vida al interior de los hogares al analizar las dinámicas en los hogares mexicanos se revela que existe un vínculo claro entre la lógica del cuidado y de la violencia un cálculo de los datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares demuestra que una mayor participación masculina en el cuidado al interior de los hogares disminuye la incidencia de las violencias en este espacio el riesgo de la violencia física disminuye por 74% con compartir este proceso de cuidar y otras violencias también entonces me gustaría partir a la siguiente sección de mi ponencia con una primera conclusión encaminar dinámicas y una vida colectiva que se basa en el derecho al cuidado y al tiempo propio de las personas nos lleva a rutas hacia una sociedad en paz es un camino para salir de una espiral de las violencias en la cual nos encontramos actualmente en México y una espiral de violencias que requiere un estado cada vez más policíaco nos lleva a otras lógicas y con esto en mente me gustaría hacer la pregunta segunda pregunta ¿qué es y qué implica la construcción de un sistema nacional de cuidado? bueno ¿qué significa dar más importancia al cuidado? significa aumentar la asignación de recursos de la sociedad al cuidado sí estamos hablando de presupuesto público pero estamos hablando sobre todo de relevancia del lugar que damos al cuidado al organizar nuestros procesos cotidianos y este aumentar la oferta de servicios la infraestructura y también asignar más tiempo más tiempo social al cuidado esto es un paso importante para colocar el cuidado al centro es un paso de muchos pasos de una ruta amplia hacia la transformación social y entonces un sistema de cuidados es un conjunto articulado de muchas leyes en muchos ámbitos como mencionaba anteriormente no me voy a detener más en esto y me gustaría ir cerrando con preguntar ¿qué implica la construcción de un sistema nacional de cuidados en aras de derecho al cuidado digno y tiempo propio y no como una política pública aislada al inicio la diputada Villavicencio hablaba de los mantras del cuidado y aquí me gustaría volver a nombrar y enfatizar algunos y matizar algunos aspectos la construcción de un sistema nacional de cuidados en este espíritu implica aspirar a que cada persona pueda ampliar su espacio de decisión esto desde una perspectiva feminista implica no estar obligada a cuidar sino tener opciones reales de delegarlo y saber que la persona a quien estamos cuidando pueda recibir un trato digno y todo esto independientemente de nuestros niveles de ingreso y estatus laboral significa buscar alternativas a la institucionalización del cuidado en las familias y en las mujeres niñas y adolescentes y adolescentes esto es clave no es una asignación natural es algo que hemos construido socialmente y es injusto significa aspirar progresivamente a que todas las personas puedan acceder a los beneficios de un sistema nacional de cuidados dando prioridad en las primeras etapas a los grupos de la población marginada y en condiciones de dependencia extrema vamos a escuchar más adelante las experiencias en Uruguay y yo creo que nuestra compañera nos lo va a explicar muy claramente cómo fue el proceso en otro país de la región y significa también partir del principio que la realización del derecho al cuidado y el espacio de la autonomía de un grupo nunca puede ir a costa del derecho al cuidado de otro esto implica construir un sistema nacional de cuidados deliberar en torno al sistema nacional de cuidados siempre en conjunto con la experticia de las personas cuidadoras y contemplar a las personas cuidadoras como un grupo prioritario como bien mencionaba Margarita anteriormente me gustaría cerrar de hecho pues señalando que muchos hogares mexicanos hoy en día y en estas condiciones que estamos atravesando una pandemia particularmente en vez de ser una cuna de justicia social es un espacio de explotación que alimenta las relaciones de desigualdad y no solo en México es el contexto en la mayoría de los países de este mundo nuestra compañera Margarita ha escrito un artículo muy importante sobre la situación de las personas cuidadoras en esta pandemia y constata que hay una realidad imperceptible para muchas personas incluso para muchas mujeres una realidad que pesa que sentimos caer en nuestros tiempos en nuestros cuerpos esa realidad es todo el trabajo de cuidados que debe realizarse para hacer frente a esta pandemia y en esta coyuntura tenemos ahora también al hacer esto tan visible porque se están aumentando las injusticias tenemos una oportunidad para promover cambios trascendentales para colocar el cuidado en el centro de la vida colectiva ya se está acabando el tiempo pero creo que es muy importante contemplar experiencias en otras otras partes del mundo me gustaría nombrar tanto la India como Sudáfrica quienes desde hace muchos años han encaminado programas de empleo público que generan empleo en el ámbito comunitario de los cuidados a través de distintos esquemas como cooperativas y esto es un camino muy muy importante generar empleo digno en el ámbito de cuidado para cambiar las desigualdades estructurales en una sociedad y creo que es muy importante contemplarlo en un momento como este en cual también el tema de la reactivación económica en la crisis económica que estamos atravesando en clave de las justicias sociales es un tema muy importante y se debería vincular de una agenda hacia la construcción del derecho de todas las personas a un cuidado digno y a tiempo propio muchísimas gracias por su atención gracias muchísimas gracias jana vasileva esta fue su ponencia estamos muy agradecidas porque podemos escuchar esta voz tuya que es tan importante y por eso mismo estás aquí en estas audiencias públicas la verdad es que todo es muy enriquecedor para nosotros y nosotros los diputados federales porque obviamente vamos en este camino a la construcción de un sistema integral de cuidados en México muchísimas gracias y pasaré a presentar a nuestra siguiente ponente que es Pilar Alberti Manzanares voy a leer un poquito de su semblanza para que veamos qué es lo que Pilar ha hecho ella es doctora en antropología por la Universidad Complutense de Madrid y maestra en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México cursó una especialización en género y cooperación para el desarrollo en el Instituto de la Mujer de España y la Unión Europea así como el curso de estudios de la mujer en el Colegio de México ha sido consultora internacional del Banco Interamericano de Desarrollo de la FAO en temas de género y mujeres rurales indígenas actualmente se desempeña como profesora investigadora titular del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas impartiendo los cursos de estudios de género en Ciencias Sociales y Problemáticas de las Mujeres Rurales en la maestría y doctorado del Programa de Desarrollo Rural asimismo ha publicado más de 100 artículos en revistas nacionales e internacionales y coordinado 10 libros es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del SNI nivel 2 y fue coordinadora del modelo de equidad de género desde el 2006 al 2015 y actualmente es titular de la unidad de género así como persona consejera de atención a víctimas de hostigamiento y acoso sexual según el protocolo de prevención atención y sanción y bueno del GIES aprobado por la Secretaría de Administración Pública Federal recibió el reconocimiento Juana Belén Gutiérrez de Mendoza otorgado por el Frente Feminista Nacional y el Premio Municipal de Texcoco en Derechos Humanos por su trabajo en favor de las mujeres pertenece a la colectiva de las mujeres de las constituyentes feministas por lo tanto presento con este gran currículum con esta gran semblanza a Pilar Alberti Manzanares y le cedemos el uso de la voz por 10 minutos avisándole un minuto antes de que termine su tiempo y le agradecemos a nombre de la Cámara de Diputados a su participación adelante Pilar Muchísimas gracias Realmente es un buenas tardes es un privilegio participar en este evento con tantas panelistas que me antecedieron y las que se dirán Realmente es muy importante y como integrante de las constituyentes CDMX feministas me da mucho gusto nos da mucho gusto que el tema de cuidado sea prioritario porque desde 2016 y quisiera reconocer el trabajo de nuestra compañera Yasmin Pérezaro en el que se propuso justamente la constitución de la Ciudad de México que se incluyera el derecho a los cuidados esto sucedió y quedó reflejado en el artículo 9 de la constitución además de otros temas a lo largo de la propia constitución otros artículos ahora nos corresponde a las constituyentes feministas de la Ciudad de México proponer el derecho al tiempo propio y este va a ser el tema de mi presentación en donde quisiera también reconocer tanto a la diputada Lorena Villavicencio como al resto de compañeras que trabajan en la iniciativa de elevar a rango constitucional justamente el derecho al tiempo al cuidado y al tiempo propio quisiera presentar los argumentos para considerar el derecho al tiempo propio de las mujeres como un requisito fundamental del sistema nacional de cuidados en este sentido cabría preguntarse cuáles son los principios irrenunciables que orientarían la generación de este plan nacional de cuidados quisiera mencionar que en estos principios tendríamos que hablar de el principio de la perspectiva de género feminista que propone que la despatriarcalización de la política y la economía de cuidados sea un eje central para desfeminizar el trabajo doméstico y de cuidados el segundo principio sería el de accesibilidad de derechos humanos y derechos humanos de las mujeres para que todas las personas accedan y ejerzan sus derechos incluido el derecho al tiempo propio el tercer principio sería el de igualdad sustantiva para permitir la efectividad de las condiciones igualitarias en el trabajo doméstico y de cuidados el cuarto principio sería la intergeneracional que supone garantizar la inclusión y accesibilidad de todas las personas sin importar la edad principio de interculturalidad para incluir todas las culturas y grupos comunidades principio de sustentabilidad sería el sexto para garantizar prácticas equilibradas que no comprometan el futuro de la vida y tampoco del medio ambiente y el principio de corresponsabilidad involucre y la obligación de las autoridades el mercado las familias todos los actores grupos involucrados quisiera centrarme en lo que son los argumentos para considerar el derecho al tiempo propio como fundamental y un requisito del sistema nacional de cuidados y parto de una pregunta ¿por qué las mujeres están obligadas a dedicar más tiempo y esfuerzo que los hombres a atender el trabajo doméstico y el cuidado de los demás? la respuesta está en el sistema patriarcal que le interesa que las mujeres asuman todo ese trabajo gratuitamente y sin esperar agradecimiento y esto me lleva por lo tanto a los argumentos de por qué hay que desmontar esta obligación patriarcal el primer argumento sería que un sistema nacional de cuidados no puede sustentarse en las mujeres como cuidadoras porque es injusto el segundo argumento es que las mujeres tienen pobreza de tiempo ya hemos visto en ese enorme tiempo que le dedican al cuidado al doméstico y cómo esto hace que ellas estén haciendo una transfusión de su tiempo si hablamos en términos médicos es una transfusión de su tiempo para la vida de otras personas para atender a otros si nadie invirtiese tiempo esfuerzo y recursos en este tipo de actividades las comunidades los centros de trabajo economías enteras se colapsarían por completo las mujeres son expropiadas de su tiempo en favor de los varones que tienen todo el tiempo del mundo el argumento tres es que si se garantiza el derecho al tiempo propio de las mujeres se produce un cambio de paradigma cultural civilizatorio que supone la desfeminización del trabajo doméstico y la economía del cuidado el argumento cuarto y voy a recordar a Virginia Gould cuando ella hablaba de que era importante tener un cuarto propio como una metáfora de tener un lugar propio en el mundo para las mujeres nuestra propuesta es tener un tiempo propio para tener una vida propia es decir para que la existencia de las mujeres dé sentido a su vida y crecimiento como seres humanos el argumento quinto es que las mujeres han sido consideradas y educadas por el patriarcado para servir a otros no estamos de acuerdo con esta educación porque es androcentrista el androcentrismo pone el centro del mundo de las cosas al hombre y lo considera como la medida el criterio de identidad del ser humano mientras que la mujer es considerada como lo otro lo que se separa del ideal del hombre y si el ideal del ser humano es el hombre entonces la mujer que es lo otro no es humana estamos aludiendo a profundas raíces filosóficas de lo que es la identidad lo que es el ser humano y por ello el tema del derecho al tiempo propio tiene que tener en cuenta una modificación filosófica ontológica de lo que es las mujeres en el mundo para poder transitar a un reconocimiento y a una democracia en igualdad el argumento sexto es que la identidad de las mujeres encuentra su sentido filosófico en el ser y en el tiempo se es porque se existe el derecho al tiempo propio de las mujeres es una propuesta feminista que se sustenta en la ontología de los filósofos Hegel Sartre y por supuesto en Simón de Beauvoir al pantear que las mujeres son seres para sí que corresponde al proyecto humano de búsqueda de la trascendencia el cambio y la libertad por ello no existe una naturaleza humana esencialista Simón de Beauvoir feminista y filósofa de la corriente existencialista Simón de Beauvoir dirá que la mujer no nace llega a serlo es decir la mujer en su existencia cambia se transforma evoluciona como ser humano pero para ser necesita ser en el tiempo por ello es necesario reconocer el derecho al tiempo propio de las mujeres el argumento séptimo habla de que es necesario permitir la centralidad de cada mujer en su propia vida y la prioridad de sus necesidades y afanes la propuesta feminista de la mismidad que lleva a que cada mujer sea consciente de ser prioritaria e imprescindible para sí misma el argumento 8 nos lleva a la triple ruptura ideológica para desmontar la premisa de servir a los otros es una crítica a los siguientes mandatos patriarcales en primer lugar hay una crítica al mandato del heroísmo que tienen que llevar las mujeres basado en el sacrificio de su vida en favor de los otros crítica también al martirio femenino que ensalza el dolor el sufrimiento y la pérdida para cumplir con el deber mujeres que arriesgan su propia salud en el cuidado de otras personas quedándose sin dormir comer sin descansar en los hospitales para atender a sus seres queridos y el tercero es la crítica a la super mujer una mujer omnipotente ensalzada por el neoliberalismo que puede con todo el trabajo doméstico de cuidados laboral comunitario quien supera todos los obstáculos no se cansa y siempre está disponible para atender las necesidades de los otros el argumento nueve es que con el derecho al tiempo propio se reduce la brecha de desigualdades de género en el sistema nacional de cuidados el argumento diez promueve las políticas de conciliación y corresponsabilidad que fomente la igualdad de género y los derechos al cuidado el argumento once es que el derecho al tiempo propio cuestiona las prácticas machistas micromachistas misóginas y violentas contra las mujeres el argumento doce hace que este derecho al tiempo propio promueva la transición de las masculinidades patriarcales a masculinidades igualitarias al reclamar la participación de los hombres en las responsabilidades del trabajo doméstico y de cuidados el argumento trece es que con este derecho del tiempo propio cambian las estructuras familiares y los lineamientos de la globalización de la reproducción el argumento catorce es que el tiempo es dinero es decir se ha valorado muchísimo en el capitalismo que el tiempo no se puede perder porque estaríamos perdiendo dinero y lo que hacemos es precisamente darle valor al tiempo propio de las mujeres incluido precisamente en el dinero y en ese capital de pagarle por estas horas y trabajo que realizan quisiera terminar en el sentido de una conclusión y es que la iniciativa de elevar a rango constitucional el artículo cuarto al derecho al cuidado digno y el derecho al tiempo propio son elementos fundamentales que deben formar parte del sistema nacional de cuidados para dar respuesta a los retos de un mundo globalizado que en dos mil treinta contará con cien millones de personas mayores cien millones de niñas y niños entre seis y catorce años así como millones de personas enfermas que necesitarán atención y cuidados es injusto que todo este trabajo sea para las mujeres por lo tanto el sistema nacional de cuidados se debe sustentar en derechos y no en asistencialismo muchísimas gracias por su atención muchas gracias doctora pilar agradecemos muchísimo su participación toda esta cátedra que nos ha dado sobre el feminismo sobre todos estos conceptos que de repente no los tenemos en cuenta como deberíamos de tenerlos en un país que ha hecho de la desigualdad del pan de cada día muchísimas gracias doctora y bueno vamos a presentar ahora a la doctora Sagrario Garay Villegas a la doctora Sagrario Garay Villegas a quien le tenemos un especial aprecio aquí en el estado de Nuevo León por estar aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno la doctora Sagrario Garay es licenciada y maestra en economía por la Universidad Autónoma Metropolitana obtuvo el grado de doctora en estudios de población por el centro de estudios demográficos y de desarrollo urbano en el Colegio de México es profesora investigadora en el departamento de posgrado de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León ha participado en múltiples grupos de investigación asociados a proyectos nacionales e internacionales sobre envejecimiento y ha dirigido diversos proyectos de investigación que han contado con financiamiento externo ha publicado más de una decena de artículos y capítulos de libros sobre los temas de envejecimiento familia y redes de apoyo cuenta con el reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como investigadora nivel 2 por lo tanto cedemos el uso de la voz a la doctora Sagrario Garay Villegas agradeciéndole su participación y dándole un tiempo de 10 minutos en donde le avisaremos un minuto antes de que termine su tiempo aquí por el chat de este grupo muchas gracias doctora Sagrario le cedemos la palabra hola buenas tardes bueno antes que nada es un honor estar en esta mesa de expertos y también agradezco mucho la invitación este compartir un poco de la experiencia que yo tengo en términos más del estudio de personas adultas mayores voy a compartirles este la presentación pero no sé si me dejan habilitar para compartirles mi pantalla ah ok listo perfecto bueno yo me voy a ir un poco rápido un poco por el tiempo también porque otras cosas ya las han discutido y sabemos que en México existe esta ley para las personas adultas mayores una ley que tiene una serie de elementos que bueno favorecen el tema de cuidado que en la realidad obviamente hay muchos huecos que no se llevan a cabo hay que tener en cuenta que esta ley este se genera antes de la convención interamericana de las personas adultas mayores lo cual pues hace que este pues haya también ciertas diferencias pero no no voy a ahondar mucho en eso me pasan la siguiente por favor o no sé si yo le puedo ver la siguiente por favor me quiero ir un poco más rápido a ver creo que yo le puedo voy en la elección interamericana están estas cuestiones que están más enfocadas en la tendencia a los cuidados de brazo y servicios de dependencia hacia las personas mayores yo lo que quiero mostrarles en esta ponencia es un poco más el tema del no necesariamente limitante del cuidado que tiene que ver para personas que tienen alguna enfermedad y que no es disquisitante sobre todo en el caso de las personas mayores y también para personas que no son personas adultas mayores esto se deriva de un estudio que hicimos con apoyo del fondo sectorial y mujeres con ACID la siguiente por favor la siguiente por favor me quiero más a los datos bueno les voy hablando de los datos bueno sabemos efectivamente ya hemos hablado mucho de los cuidados de que recaen las mujeres eso es una que no podemos obviar que tenemos que tener en cuenta ha habido estudios que han se han enfocado mucho al tema de las implicaciones del cuidado para las mujeres tanto en su salud física como mental y que han aportado mucho al conocimiento en términos de saber bueno el cuidado existe y tiene implicaciones no es como bien lo han dicho es un trabajo es un trabajo que hay que reconocer y que además bueno pues trae una serie de implicaciones para las mujeres que son generalmente las que asumen este cuidado también yo quisiera hacer una precisión me parece que hablamos mucho de cuidado pero que en sí el concepto es muy complejo que eso creo que es un primer reto que tenemos que tener en cuenta que es muy amplio que efectivamente todos necesitamos de cuidado en distintas etapas de nuestra vida pero que es un concepto que también tenemos que trabajar porque ahora se asocia mucho con el tema de la dependencia pero veremos que en el caso de las personas mayores no necesariamente es así la próxima por favor bueno esa nos la saltamos les explico les decía yo que este proviene de un estudio estos resultados de un estudio que hicimos con fondos de sectoriales y que se aplicó una encuesta en tres ciudades del país en la ciudad de México en Monterrey y en Guadalajara fue una encuesta en donde buscamos a las cuidadoras de personas mayores a las personas a las cuidadoras de alguna persona con discapacidad que no necesariamente eran personas mayores y a las cuidadoras de niños menores de cinco años que básicamente eran las MAPS bueno entonces un poco las características de estos dos grupos de las personas mayores y de las que no son mayores de 60 años no voy a discutir mucho esto pero lo que sí nos por ejemplo nos saltó lo primero que nos saltó es la edad que cuando hablamos de personas mayores tenemos que las personas que están requiriendo algún tipo de cuidado más o menos su promedio de edad son 75 años son las personas adultas mayores y en cambio cuando vemos las personas que son menores de 60 años que tienen algún tipo de limitación o de discapacidad pues su rango de edad anda en promedio en 13 años o sea que quiere decir que estamos teniendo son niños jóvenes los que tienen mayormente algún problema de discapacidad bueno la distribución entre hombres y mujeres es más o menos igual y este no hay mucha diferencia en la escolaridad más que para las personas mayores que son los que presentan más bajos niveles de escolaridad y pues la siguiente por favor que quisiera yo irme más al tema de las el siguiente por favor al tema de las enfermedades ¿no? ¿qué enfermedades qué limitaciones encontramos entre estas poblaciones? no la anterior por favor bueno entre las principales enfermedades que encontramos en la población adulta mayor si se pueden regresar al anterior bueno entre las personas mayores son este perfil epidemiológico que ya más o menos conocemos este que son diabetes e hipertensión generalmente son las enfermedades que mayormente se presentan en la población adulta mayor y que como les decía al inicio no necesariamente son discapacitantes ¿no? o sea no estamos hablando de una enfermedad que les provoque una discapacidad pero que si son de largo plazo ¿no? son crónico degenerativas y que van requiriendo de alguna atención en cambio en la población menor de 60 años bueno lo que tenemos básicamente es que son enfermedades pues que vienen de nacimiento que es algún tipo de parálisis cerebral síndrome de Down que si en ese caso si son enfermedades discapacitantes ¿no? para esta población menor de 60 años y también abordamos bueno cuáles eran las principales limitaciones que tenían estas personas y en ambos grupos pues las mayores limitaciones que tienen son para realizar sus actividades de la vida diaria ¿no? como son levantarse comer tomar medicina al baño por sí solos entonces bueno ahí es donde entra este tema del cuidado porque efectivamente las mujeres que están cuidándolos pues les ayudan a muchas de estas actividades ahora adentrándome un poco al tema de las cuidadoras si se pueden ir más adelante por favor la anterior esta bueno estas son un poco las características de las cuidadoras de las mujeres que están cuidando a las personas que tienen alguna limitación o alguna discapacidad ¿cuál es la edad más o menos el rango de edad entre los 40 y 50 años ¿no? de estas mujeres la mayoría son casadas o unidas después veremos por qué porque o las madres o las esposas las que están cuidando estas mujeres también un gran porcentaje tiene derecho a atención médica aquí todavía es un efecto del seguro popular esta encuesta fue aplicada en el 2017 entonces en ese entonces todavía lo que se tenía era esta declaración de tener derecho a atención médica por el seguro popular y bueno también se les preguntó si habían trabajado en el último año más o menos un 30% dijo que sí la siguiente por favor pero de estas que habían trabajado les también bueno les preguntamos algunas de las razones por las cuales habían dejado de trabajar y por la mayoría dijeron por tener que cuidar a un familiar enfermo o a una persona mayor en este caso eran los hijos o los padres o los esposos los que tenían que cuidar y también bueno pues al abordar a quienes cuidan está esto que quienes cuidan cada cuánto los cuidaban a las las mujeres que cuidan a personas adultas mayores la mayoría declararon que cuidan a su madre o a su padre o a su esposo o algún abuelo a la abuela o a la abuela y en las menores como les decía por las cuidadoras principales son las madres no están generalmente cuidando a sus hijos y esto tiene que ver un poco con la edad y la mayoría lo hacen de forma diaria lo hacen muchas horas y todos los días la siguiente por favor y bueno para ir justo ahora que ya se me está acabando el tiempo pero quiero mostrarles lo que quisimos hacer con este estudio es mostrar lo que cuesta más o menos cuidar a alguien en términos económicos que es un gasto que lo que pensamos es que lo están absorbiendo la mayoría las familias porque son algunos servicios que tienen que pagar a pesar de contar con algún servicio médico o con algunos servicios de estos pero son servicios que están pagando las familias y entre los que más pagan en ambos casos y en ambos grupos son las consultas médicas el transporte también es lo que más gastan y medicamento aquí están algunas de las cantidades lo puse yo en dólares pero estamos hablando de que en consulta médica gastan más o menos 400 pesos en algunos casos en transporte unos 300 pesos mensuales es un gasto promedio es un gasto mediano mensual y en medicamento también están gastando entre 500 600 pesos al mes más opcional la siguiente por favor y bueno otros gastos también incurren que además de los que les mencioné y que no son gastos constantes pero que en algún momento lo hacen en algún momento tienen que comprar aditamentos para facilitarles el desplazamiento o una mejor calidad de vida a las personas bueno las sillas de ruedas bastones andaderas anteojos que también es un gasto en el quinto las familias prótesis dentales y como verán estos gastos son más altos no son continuos no son muy frecuentes pero también son otras cosas en las que están gastando las familias principalmente la siguiente por favor y bueno aquí está un poco lo que ya les mencionaba que estas cuidadoras pues lo hacen la mayor parte del tiempo están cuidando poco más del 90% lo hacen todos los días y no cuentan con el apoyo de otros familiares la siguiente por favor y las actividades en las que ayudan las mujeres a las personas a las que cuidan pues básicamente casi en todo estamos hablando desde actividades domésticas que es hacer que a seres domésticos pero también en darles de comer o prepararles de comer llevarlos a la calle o al médico proporcionarles su medicamento cambiarlos de pañal o ir al baño o para levantarse o sea básicamente son las actividades que tienen que hacer día a día o de manera muy frecuente tanto las personas mayores como las personas por favor y bueno si por favor me pasa a las conclusiones a la última estas son preguntas que hicimos en ambos casos para saber un poco el desgaste estas escalas que son muy utilizadas para medir el desgaste de las mujeres cuando cuidan y lo que nos encontramos fue muy curioso o bueno tal vez no tan curioso que después lo discutimos pero es que la mayoría no reconocen que tienen un cansancio frente al cuidado lo asumen bien hay una más bien una preocupación porque su familiar esté contento porque salga adelante o sea no hay ningún reconocimiento por parte de ellas de sentirse agotadas de sentir que necesitan tiempo para ellas me parecía muy interesante ahora lo que hablaba Pilar del tiempo propio no hay un reconocimiento de eso de que lo necesiten sin embargo claro eso es en la escala en el número pero cada que terminábamos una encuesta la mayoría después decían efectivamente yo estoy muy cansada todo el tiempo la paso cuidándolo nadie me ayuda o sea sí había una queja pero bueno siempre sabemos que en las encuestas luego existe esta cuestión de bueno de falta de reconocimiento de que es una actividad por las propias mujeres pero también un como responder bien ¿no? al resto entonces bueno eso es un tema que creo que tenemos que seguir analizando o sea como el propio no reconocimiento de las mujeres que es un trabajo como pasaba con el trabajo doméstico no están reconociendo que es un trabajo su trabajo de cuidados las mismas personas que cuidan tampoco a veces reconocen que esto es un trabajo lo cual pues se tendría que quedar claro y también lo que queda claro pues es que el cuidado sigue recayendo en las familias que esto obviamente no es nada novedoso sin embargo dadas las tendencias demográficas económicas y todo lo que el panorama que se nos presenta es de cuestionarse cuál va a ser la capacidad de las familias para seguir sosteniendo este cuidado de sus familiares ¿no? de sus familiares con alguna limitación con algún enfoque a uno que lo sostenga también es cierto que es cuál es la calidad de vida o que la calidad del cuidado que les están ofreciendo estas personas ¿no? porque no solamente es ver bueno nos ofrecen con sus pocos o muchos recursos pero también tendríamos que pensar en el tipo de cuidado que se está ofreciendo entonces bueno pues si quieren después discutimos más y muchas gracias gracias muchas gracias doctora Sagrario por esta información que usted nos da que por supuesto la tomamos muchísimo en cuenta con estas diferenciaciones que usted está haciendo en algunos conceptos que por supuesto nos interesan muchísimo les agradezco mucho a nuestras cuatro ponentes pero vamos a hablar un poquito de las conclusiones que nos llevamos de esta mesa dos de esta mesa dos en donde la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Nachelia a quien le agradecemos infinitamente todas estas grandes aportaciones y ella nos habló de tres cosas con las que bueno claro que todo es importante pero puntualizaremos algunas que pues nos nos llamaron mucho la atención ella nos habló pues obviamente sobre la iniciativa nos habla de sustituir conceptos de sustituir lo que es el concepto que tenemos de adulto mayor por persona mayor por supuesto porque estos conceptos pues cambian estas discriminaciones o estas desigualdades en las que vivimos y por supuesto amplían muchísimo el panorama para hablar de un sistema integral de cuidados también nos habló de lo que pasa en la Ciudad de México con esta con este sistema de cuidados que hay ya legislado y cómo fue que se fue estableciendo este sistema en la constitución local de la Ciudad de México así como también nos habló qué va a pasar o qué pasaría después o cuál es la necesidad después de esta reforma constitucional y nos hablaba de que se tiene que publicar una ley general de sistema de cuidados así como también nos habló de que se tienen que armonizar aproximadamente 15 leyes para poder establecer un sistema progresivo que vaya siendo para todos y todas de una manera amplia y funcional bueno fueron muchas cosas de la presidenta de la Shelly le agradecemos muchísimo y también pues nos quedamos con estos comentarios de la maestra Hanna Hanna nos habló de cosas muy importantes nos habló de algunos conceptos que vamos a relacionar por supuesto pero sobre todo habló de encaminar dinámicas a una vida colectiva de una sociedad en paz de la pacificación por supuesto nos habla de la espiral de la violencia de cómo fraguar estos términos y estas políticas para poder salir de esta espiral de la violencia que también es un concepto que nos llama mucho la atención maestra y bueno habla de hacer el derecho al cuidado digno y al tiempo al tiempo propio que ya hablaba también la doctora Sagrado de eso al tiempo propio un pilar fundamental de lo público ya que es imprescindible para combatir la violencia y construir la pacificación de la sociedad también nos habló de ampliar el espacio de decisión de las mujeres de las alternativas de la institucionalización del cuidado en las familias y en las mujeres niñas y adolescentes y también nos habló de aspirar progresivamente a que todas las personas puedan acceder a los beneficios y por supuesto el tema principal que es contemplar a las personas cuidadoras como un grupo prioritario que creo que es la parte fundamental de estas dinámicas que estamos haciendo el día de hoy muchísimas gracias maestra Hanna y también hablando de la doctora Pilar Alberti Manzanares que por supuesto nos dio una cátedra impresionante sobre el feminismo y cómo ir desenmarcando estas conductas patriarcales que sus mandatos patriarcales que es un término que yo creo que vamos a utilizar severamente lo hemos utilizado pero ahora lo vamos a utilizar mucho más doctora Pilar todo lo que nos mencionó usted aparte como le digo de esta cátedra fascinante que nos acaba de dar hablo del cuidado digno del derecho al tiempo propio yo creo que este término del derecho al tiempo propio las cuatro fueron muy muy incisivas en ese término de las mujeres por supuesto y nos habla de que deben de formar parte de un sistema nacional de cuidados la finalidad de dar respuesta a los retos de un mundo globalizado y también nos dijo que en el 2030 contaremos con 100 millones de personas mayores 100 millones de niñas y niños entre 6 y 14 años así como personas enfermas que necesitarán atención y cuidados que por supuesto esto genera la alerta y la urgencia la necesidad de tener un sistema adecuado de cuidados integral de cuidados en este país doctora que 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 rico fue escucharla de verdad y tenemos todos estos conceptos ahora con nosotros que por supuesto les daremos un uso muy importante para toda la sociedad mil gracias doctora Pilar y bueno la doctora Sagrario Garay Villegas acá colega de la Universidad Autónoma de Nuevo León la doctora Sagrario nos habló de algunos de algunas metodologías que ha usado como como doctora como perteneciente al Sistema Nacional de Investigadoras doctora por lo cual la felicitamos muchísimo nos habló de estas comparaciones de México América Latina y el Caribe y bueno también nos señaló que los cuidados han sido cuidados por las familias particularmente las mujeres que es el tema que estamos viendo el día de hoy que por eso se hizo con la Comisión de Igualdad de Género así como la Comisión de Gobernación y bueno también nos habló de la falta de reconocimiento de las mujeres por su trabajo pero también una negación a su cansancio y falta de apoyo al cuidado usted mencionó doctora lo que es el desgaste físico emocional psicológico que las mujeres dan brindan y otorgan sin remuneración alguna también profundición en las estrategias de las familias para cubrir los gastos que se requieren a sus familias mayores así como proyectar hasta cuándo será posible que las familias logren sostener estos gastos doctora Sagrario le agradecemos mucho también las gráficas que nos pasó que por supuesto nos quedamos con ellas las cuales nos sirven muchísimo aquí a las diputadas y diputados le agradecemos mucho nos quedamos con todas estas cuestiones no sé si haya preguntas para las ponentes por la parte de su servidora agradezco muchísimo a la diputada Wendy Luiseño al diputado Ernesto Palacios que hemos trabajado en este tema desde que inició la legislatura y que pues hemos estado cultivándonos cada día con todas estas expertas que ustedes nos hablan agradecerle a la diputada Ley a la vez también que siempre ha sido muy solidaria en estos temas y pues no sé si haya preguntas para para hacerlas en este momento si no es así les agradecemos mucho gracias compañeras compañeros a todos los interesados en el tema y por supuesto aquí nace bueno no nace ya existe pero aquí ponemos en esta mesa en esto en esto público esta urgencia de un sistema integral de cuidados adecuados para México en donde han reinado las desigualdades por muchas generaciones muchas gracias a todas por sus ponencias saludos compañeros y compañeras y vamos a enviar un corte soy Paula González diputada federal por el estado de Nuevo León